Un gusto de verlas. Secretaria, ¿tenemos cuenta? No la escuchamos, Milena. Sí, presidenta, tenemos cuenta. Perfecto, por favor. Hay una comunicación de fecha 7 de septiembre, que es un correo enviado por la directora de Iniciativas para las Inversiones Sustentables China-América Latina, la señora Paulina Garzón. Dice que ISCAL es una iniciativa auspiciada por la ONG Centro de Información de Bancos en Washington. Y su objetivo es apoyar la protección del medio ambiente y de las comunidades locales en el marco de las inversiones chinas en América Latina. Y para lograrlo, la institución promueve la implementación de directrices ambientales y sociales chinas en los proyectos con participación de ese país que se desarrollan en América Latina. Señala que ellos han elaborado un documento que se denomina Compilación de Directrices Ambientales y Sociales Chinas para las operaciones en el extranjero. Y entrega un link, presidenta, que lo puedo después enviar el correo cuando termine la sesión, para leer esta compilación. Otro link para recibir un ejemplar físico de esta compilación y también ofrecen una presentación por Zoom previa coordinación. Eso es la cuenta, presidenta, no hay más. Muchísimas gracias. Ofrezco la palabra respecto a la cuenta o algún otro tema adicional a las colegas. No, solamente que quizás no es malo, a propósito de que estamos viendo todos los temas de inversiones, que pudiera la presidenta evaluar cuándo, dependiendo del tiempo, poder escuchar a la ONG. Si está ofreciendo una presentación, que puede ser tan larga, pero que siempre va a ser más efectiva que el documento, que igual se agradece. Perfecto, vamos a revisarlo con la secretaria y vamos a ver si es que agendamos una reunión. Bueno, muchas gracias. ¿Algo más? Ok, entonces, dejamos que pasen nuestros invitados, por favor, secretaria. Muy bien, presidenta. Bueno, saludamos a la presidenta, a Luz Granier, al gerente general, Patricio Rey, también al colega Alfonso Durresti, que se acaba de conectar, y les damos la bienvenida. Y la razón de la reunión del día de hoy es un poco la continuación de una reunión que tuvimos hace, creo que fueron dos semanas, me ayudaron. Dos semanas. Dos semanas. Dos semanas, sí. Donde se hizo la presentación, y ahora, en el fondo, la petición que se había hecho, al final de la reunión de la vez pasada, era la presentación del plan quinquenal, por una parte, y por otra parte, la presentación de algunas necesidades adicionales de cambios legales o perfeccionamiento de la legislación para el mejor funcionamiento del fondo. Así que, los saludos, y no sé si la presidenta o Patricio va a hacer uso de la palabra al inicio. Sí. Buenas tardes, voy a hacer yo una pequeña introducción, especialmente para saludarlos, para darles las gracias por esta oportunidad de seguir conversando respecto de nuestra empresa, que nos muestren el interés, porque eso obviamente también nos alienta a nosotros a avanzar con más fuerza. Y respecto a los dos temas que están en tabla, el primero, el plan quinquenal, les queríamos contar que Patricio va a hablar en un rato más a nivel de las obras, que es importante que tengamos presente, cuando lo escuchemos, que estas obras están en una etapa de protección, de pre-evaluación, de pre-factibilidad, ¿ya? En general hay una que otra más avanzada, pero con excepción del cable de fibra óptica, que es donde llevamos un avance de verdad más importante. El resto son análisis que estamos haciendo con los terrenos en todas las regiones del país. Además, quería contarles que el plan quinquenal fue enviado al Congreso al día siguiente de nuestra primera reunión, es decir, el 27 de agosto. Se le envió a la presidenta del Senado, así que quizá alguno de ustedes ya lo ha recibido o debe estar por recibirlo. Va el documento completo, no solo con estos proyectos nuevos, sino que con la totalidad de las carreteras que contemplaba la ley inicialmente, que eran las rutas y carreteras vigentes al momento de promulgarse la ley. Y obviamente, si todavía no han tenido la oportunidad de recibirlo o de revisarlo en detalle, nosotros estamos súper disponibles para cualquier duda que pudiera haber en el futuro. ¿Ya? Eso respecto de la introducción del plan, yo creo que ahora le dejo la palabra a Pato para que nos cuente más en detalle. ¿Sí? ¿Lo escuchan bien? Perdón. ¿Sí? Senador de Urresti, ¿usted quiere hacer uso de la palabra de inmediato o esperamos la presentación primero? No, esperemos la presentación. Ya, perfecto. Gracias, senador. ¿Ahí me escuchan? Sí, lo escuchamos perfecto. Perfecto. Bueno, un saludo a todos, muy buenas tardes. Efectivamente, como dice Luz, nuestra Presidenta del Directorio, en la sesión anterior hicimos una presentación que en general es un resumen del plan quinquenal y acordamos, dado el interés de ustedes en eso, en poder profundizar en los proyectos específicos que estamos viendo en cada una de las líneas de proyectos que estamos trabajando en el plan quinquenal. Sin perjuicio de lo anterior, ustedes van a tener disponibilidad o ya tienen disponibilidad de acceder al informe completo, que si bien tiene algunas partes que son estratégicas para la empresa, con unas cifras de rentabilidad de distintos proyectos, sin duda estamos disponibles para responderles a ustedes cualquier duda que tengan y va en absoluto detalle. Bueno, voy a proceder a... Presidenta, solo un tema puntual, Presidenta. Eh, senador. Sí, ¿qué posibilidad hay de disponer de esa presentación? Señala la Presidenta que se envió a la mesa del Senado. Preguntar ahí si Milena o de alguna manera es extraño estar discutiendo de algo si no tenemos el documento. Sí, eh, senador, lo que pasa es que nosotros tuvimos hace dos semanas una sesión donde se presentó un documento y adicionalmente se presentó un documento. Entonces, eh, yo no sé si es que la Secretaría, entiendo, nos lo hizo llegar a los correos, pero si no, si lo puede volver a enviar a los correos en este minuto, eh, para que los senadores lo puedan tener a su disposición, eh, durante esta conversación. Y no sé, eh, Patricio, si es que ustedes van a también desplegar una presentación o no. Sí, efectivamente tenemos dos presentaciones. Una con respecto a las observaciones que tenemos con la ley y otra, que es la misma que mostramos la ocasión anterior, donde vamos a mostrar las líneas, las distintas líneas de proyectos y les vamos a comentar qué proyectos estamos hoy día... Entonces, partamos con esa presentación para que los senadores la puedan ir viendo y de esa manera poder ir conversando sobre el documento desplegado, cosa de que todos los senadores lo puedan tener a la vista, que es mucho más fácil. Ah, perfecto. Ahí es. Entonces, tiene la palabra. Y si es que Milena adicionalmente se la puede hacer llegar al correo a los senadores para que cada uno lo pueda tener también en su computador o en su app. Gracias. Tiene la palabra Patricio. De hecho, Presidenta, esa solicitud del plan Quinquenal, entiendo que fue el mismo senador Durresti que la pidió a través de la mesa del Senado, con lo cual la arrepentimos. El tema es que Obras Públicas nos entregó esa solicitud bastante tiempo después, pero efectivamente se basó en esa solicitud y ya fue entregada hace un tiempo atrás. Bueno, como les comentábamos la vez anterior, una de las líneas de proyectos que estamos realizando se basa en la revitalización de centros cívicos, de barrios cívicos, a través de la construcción de edificios para arriendo de oficinas a servicios públicos. Esto es, y recapitulando, para volver a comentarles que la idea es fundamentalmente que los sitios que están siendo desaprovechados por el Estado en distintas ciudades, como por ejemplo en Punta Arenas y en Cuartomont, hospitales antiguos, sitios enormes en el centro de la ciudad que no se usan, puedan ser puestos en valor y ayudar a consolidar servicios públicos en un edificio, generando oficinas de buena calidad, con menos estándares, con estándares más modernos de espacios colaborativos, y de esa forma no solo reunir a los servicios públicos en una oficina dando un mejor servicio a los usuarios, sino que también presentando mejores condiciones a los funcionarios, y generando, lo que nos gustaría mucho, a través de una buena arquitectura, algunos landmarks, algunos sitios de interés en nuestras ciudades, sobre todo capitales de regiones que también lo necesitan. Y en esta línea de proyectos, el primer proyecto, y por donde comenzamos trabajando, es en un edificio de 45.000 metros cuadrados, para oficinas públicas, que en realidad son 12 edificios, en el eje Bulnes de Santiago, que se emplazaría en lo que es hoy día los estacionamientos de superficie del Servium, y de varios otros servicios públicos que se encuentran en ese lugar, entre las calles Centeno y Bulnes. De hecho, se está teniendo de correr en la calle, y una serie de organizaciones en el sector, para darle la cabida a este edificio. Y en este proyecto estamos en una fase de compra, de adquisición de los terrenos, en general, casi todos los terrenos están en manos de servicios públicos, pero lo que ha ido retrasando la implementación, es en efecto, el cambio de trazado de la calle Centeno, que va por atrás, pero debiésemos al final de este año ya estar comprando los distintos terrenos. Ese es el primer proyecto. Fuera de este, hemos ido, a modo de reflexión, visitando, sobre todo, la región del Vío Vío y la región de Ñuble, donde hoy día, en esta última, existe una necesidad muy importante de oficinas públicas, y dado que se generó una nueva región, y se tuvieron que ocupar muchas oficinas nuevas, en general casas, o espacios que no eran habilitados como oficinas, los precios de arriendo en Ñuble son altísimos, casi todos los servicios públicos están aprendiendo. Hemos visto alternativas junto a ferrocarriles en Chillán, que todavía no se han concretado, para poder hacer un edificio muy cercano al edificio que proyecta Namó. También hemos trabajado en Vío Vío, la posibilidad de ayudar a consolidar el barrio cívico, tanto en el espacio del plan de desarrollo de Ñuble, de la región de Ñuble y la región de Ñuble y la región de Ñuble. Esta reunión está siendo grabada. En el centro cívico en el Parque Calcari, donde también estamos en una etapa intermedia de conversaciones, y en Puerto Montt, precisamente en el hospital antiguo, donde también el MOP ha querido, la elección de planeamiento ha querido impulsar un proyecto de oficina. Todo esto, muy preliminar, el único proyecto que está avanzando más fuertemente, es el proyecto de Burnes, y esperamos poder ir materializando después los que están con Ñuble o en Vío Vío. También existe una posibilidad, pero esto simplemente a modo de conversación, en la isla Cautín, también en Temuco, de poder ir consolidando algún tipo de proyecto para bien oficinas a servicio público. Esto va cerrando esta línea de proyectos. Con respecto a las viviendas de integración social, que es un proyecto similar, que ocupan terrenos no utilizados en centros cívicos de ciudades, estamos trabajando con el mismo en tres proyectos, uno en Renca, que ha sido trabajado con la municipalidad de Renca, que la idea es generar edificios de departamentos para el subsidio de arriendo, para poder ser aplicables y aumentar la oferta hoy día para ese subsidio, que solamente se aplica, o lo aplican un cuarenta y cuatro por ciento de los beneficiarios o un número similar. Por lo tanto, hoy día el Ministerio tiene una necesidad de tener más ofertas para las personas que se adjudican en esos subsidios y para que puedan ser aplicables. Y en ese sentido, como les decía, estamos trabajando en un edificio de aproximadamente cuatrocientos departamentos en Renca. Estamos trabajando también en una alternativa en Cerrillos de Nostra de Santiago y en una alternativa en la isla Cautín. Esto se está haciendo estrechamente de la mano del Ministerio de Vivienda, por lo tanto, ellos han sido los que han priorizado cuáles son los principios donde a ellos les interesa tener las primeras instituciones. Nosotros estamos poniendo a disposición este modelo de negocio a través de asociación público-privado para que ellos puedan desarrollar sus proyectos. Muy bien decía la Presidenta de nuestro directorio. Presidenta, una interrupción. El proyecto más avanzado es el proyecto de fibra óptica que tenemos entre Chile y Asia-Pacífico. La Subtel partió desde el año pasado dos estudios de factibilidad de este proyecto a través de consultoras internacionales liderados por KPMG donde se hicieron estimaciones de tráfico, estimaciones de precios, estimaciones de demanda para poder ver la factibilidad de tener un cable soberano hacia esa región. Se analizaron seis rutas. De esas seis rutas los números financieros recordando que este es un proyecto que normalmente se ejecuta por privado hicieron que fuera mucho más rentable que las otras alternativas la ruta que va de Chile a Sidney con posibles ramales a Nueva Zelanda y ciertos enchufes que quedan puestos en el mismo cable que puedan ser usados para expandirlo en el futuro tanto a la Antártica como a las Islas de Pascua y Juan Fernández. Y esa ruta ha sido la que se ha continuado estudiando y hoy día nos encontramos ya con la SUTEL definió que Desarrollo País debía ser contado con las características suficientes para poder ejecutar este proyecto nos invitaron a él y hemos estado desarrollándolo en conjunto y hoy día ya están esta prefectibilidad está casi terminada por parte de los consultores se ha compartido con distintos actores de la industria se ha perfeccionado el modelo de negocio que partió primero de una asociación entre estados y hoy día ha migrado a un modelo de negocio más similar a lo que existe en este mercado que es bien pequeño de cables de fibra óptica porque son proyectos muy riesgosos y tienen que ser ejecutados con una precisión bastante alta para que no no sean proyectos fallidos como yo en muchos de estos de estos trazados anteriormente pero dadas las características que no existe una ruta actual por el hemisferio sur hacia Asia desde América todos los los actores de esta industria creen que es una alternativa que es viable sobre todo para darle una resiliencia a los datos que hoy día pasan en una zona que está en conflicto en la zona del mar del sur de China entre fundamentalmente Estados Unidos y como se ha gasto las potencias aseanas esta ruta sería única y generaría un interés en la industria por tener alternativas distintas a esa zona en conflicto hoy día nos encontramos buscando alternativas para generar un SPV una empresa creada por desarrollo país para ejecutar directamente este proyecto para lo cual necesitamos socios que sean expertos en la materia en Chile gracias Patricio lo que pasa es que el senador quería hacer una precisión o una interrupción solo como un tema si podemos ir preguntando en cada una de los puntos que has señalado o acumulamos las preguntas al final yo tengo varias preguntas por lo del barrio cívico de Valdivia y también el tema de los sitios para vivienda u otros programas yo preferiría senador que terminemos la presentación y hacemos todas las preguntas respecto a porque son tres puntos son tres líneas ¿cierto Patricio? entonces son cinco son cinco entonces tratemos de apurar quizás un poco la presentación de las cinco y después acumulamos todas las preguntas Patricio perfecto entonces perdón presidenta me gustaría también una precisión que cuando se termine la presentación la bajen para que podamos vernos las caras sí no hay problema terminemos con la presentación y iniciamos la conversación gracias eso con respecto a la fibra óptica mi disculpa pero por algún motivo no lo he escuchado el siguiente proyecto es un proyecto de también nos invitó el Ministerio de Transporte con la dirección de presupuesto que es la de adquirir la los sitios donde de los terminales del transporte público a Santiago de red los terminales donde duermen los buses por así decirlo porque hoy día existe mucha dificultad de poder conseguir a los mejores operadores para este sistema de transporte sin que interfiera en la licitación la ubicación que tienen sus terminales es muy preponderante en estas licitaciones si un operador tiene o no tiene una buena ubicación obviamente mientras más largo es el el trayecto más costos tiene y participa en detrimento en la licitación por lo tanto lo que se busca acá es adquirir estos terminales para que el sistema se lo provea a los operadores y que estos operadores puedan ser elegidos en una licitación por sus atributos como operadores y no por las propiedades que tienen o dejan de tener eso es fundamentalmente en este proyecto ya el Servio explotó aproximadamente siete terminales esos van a ser transferidos a desarrollo país y existe una nueva etapa la DTPM nos ha entregado en términos de nuevos terminales para poder adquirir y en la última línea de proyectos que tiene que ver con la desalación de agua para la agricultura que si bien comenzó como un proyecto definido para la agricultura ante las preguntas del Senado de la semana pasada hemos dejado este proyecto en stand-by porque debido a que nuestro proyecto nuestra empresa no tiene el suficiente patrimonio y este tipo de proyectos requiere garantías más que financiamiento y nosotros por el patrimonio que tenemos no podemos brindar las garantías que nos autoriza la ley no hemos podido continuar su ejecución y por lo tanto lo tenemos habilitado nuestro ranking canal pero no hemos podido hacernos parte y partir trabajando en aquellos eso es fundamentalmente las distintas líneas de ley muchas gracias Patricio secretaria si podemos eso exactamente así los veo a todos entonces senador Alfonso ofrezco la palabra entiendo que el senador Durresti quiere intervenir así que se la doy empezando a él y después si es que las colegas quieren intervenir me avisan senador Durresti tiene la palabra gracias presidenta un par de consultas a la exposición en la revitalización de barrios cívicos no veo ninguna referencia al barrio cívico de Valdivia saber que lo que ocurre con ello hay un terreno ya asignado hay un hay un proyecto poder saber Patricio en qué en qué situación está cómo está también ahí el plan de negocios para ser viables estos proyectos hay que tener los compromisos de los distintos servicios públicos para pasar a formar parte del proyecto entonces no veo me gustaría mayor información sobre eso sobre la revitalización de terreno mi pregunta es si ustedes han trabajado o han hecho gestiones para incorporar terrenos ya sea o para vivienda o para terminales o para situaciones de esa naturaleza con el ejército nosotros nosotros hace un par de semanas hemos visto la una situación bastante bastante complicada que el ejército de Chile a través de una de sus divisiones está vendiendo una serie de terrenos con alta plusvalía en el sector oriente de Santiago entonces precisamente cuando nosotros aprobamos esta ley o el fondo de infraestructura era que el estado pudiera o el fondo ustedes pudieran tener una visión mucho más global y que en definitiva no existan instituciones como el ejército u otra servicio que termina siendo un negocio inmobiliario cuando su objetivo es distinto que sea el estado sea en este caso el fondo de infraestructura o desarrollo país quien pueda capturar esos terrenos y ponerlos a disposición para generar negocios de terminales de buses o terminales de o vivienda o barrios cívicos pregunta concreta si hay una relación con con el ejército que dicho sea de paso una situación increíble en este país son grandes grandes propietarios de extensiones de de territorio de de terreno y me llama la atención que la infraestructura de transporte público está encabezado arriba en el programa dice Santiago no no veo no veo que haya una presentación para otra para otras regiones no 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 veo no digamos si lo tienen pensado en otras regiones también hay problemas en el Gran Concepción en el Gran Valparaíso la conurbanización la serena eh 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 Coquimbo eh eh eso en principio esas esas preguntas para para poder comenzar a a a conversar gracias gracias senador senadora Carmen Gloria Aravena muchas gracias presidenta agradecer eh la presentación aun cuando eh la habíamos es más o menos similar a lo que la semana pasada conversamos en detalle eh yo me sumo eh a la pregunta básicamente porque algo nos mencionó eh la semana pasada la antepasada el tema de la isla cautín y básicamente siendo un terreno que ya entiendo está transferido eh me gustaría saber porque es el sueño de de todo Temuco el poder centralizar todos los servicios públicos ahí el otro día algo lo lo conversamos pero para cerrar el punto eh es que lo que que nos impide eso porque yo estuve a cargo de un servicio hace años atrás en Temuco y la verdad es que la mayoría rendamos y es carísimo eh un porcentaje muy importante de nuestro presupuesto se iba en arriendo y en mejoras de casas que además no son nuestras entonces además de la dispersión que que usted imagínense Temuco es una centra toda la actividad rural de todas las otras comunas o sea llega mucha gente a hacer trámites y andan paseándose casi todo el día en eso entonces por supuesto que cuando ustedes nos dijeron el otro día nos plantearon esto uno se le alegra el corazón de que algún día este sueño puede ser realidad eh así que contarnos un poquito qué es eh al igual que lo que plantea el senador resti qué es lo que le está qué es lo que complejiza el que eso pueda convertirse en una realidad eh eso principalmente y lo otro que bueno nosotros estamos bien expectantes lo tengo que decir de lo que nos van a comentar de cuáles son los problemas legislativos que ustedes tienen hoy día para poder capitalizarse que es el problema que finalmente planteó el otro día Jimena Ordenes en torno a qué ha pasado con las licitaciones y por qué efectivamente ustedes no cuentan con el financiamiento para hacer lo que eh el proyecto cuando se creó esta institucionalidad tenía presupuestado entonces cómo desde ahí nosotros desde esta comisión podemos colaborar con eh con este tema en particular no hay nadie del ejecutivo que hoy día pero bueno si hay que hacer las conversaciones habrá que hacerlas pero preocupa a mí la cautín porque no es un tema menor y lo otro así como pregunta Alfonso por el tema de los terrenos de ejército la misma pregunta les dejé ir otro día que pasa con F porque F es el interruptor de todo o sea si hay algo que está votado en todas las pequeñas ciudades de mi región son todos los terrenos que están vinculados a F es un basurero entonces igual no es un tema menor el que ustedes pudieran tener esos terrenos para intervenirlo sería un tremendo una tremenda cosa gracias muchas gracias senadora Aravena perdón senadora órdenes muchas gracias presidenta saludar a los invitados ahí de desarrollo país a Luz a Patricia y María Elena yo quiero insistir un poco porque la pregunta más concreta es en general cuando hablamos de este tipo hablamos de cartera de proyectos hay un listado de proyectos y hay financiamiento asociado eso no lo veo en la presentación lo que veo si son líneas de acción que es coherente con lo que nos presentaron la semana pasada cuando hablamos de barrio cívico de infraestructura digital de viviendas de integración social de desaladora entre otras iniciativas y que desde el punto de vista me parece correcto las miradas son temas que tienen hartos sentidos pero está hecho de menos en un plan quinquenal porque en un plan ya hay cifras entonces efectivamente cuáles son proyectos en ejecución en diseño les pediría un poquito más de claridad porque si no me parece muy similar a lo que conversamos la reunión anterior y acá claro falta un actor yo creo que sería importante yo creo que esto amerita una instancia de trabajo más formal y continua desde la comisión con obras públicas que yo todavía no entiendo y creo que es importante tener claridad como el el FOINSA o desarrollo país conversa con la dirección general de concesiones del ministerio de obras públicas yo quiero ser súper honesta yo tengo la preocupación de que si no zanjamos esto y no tenemos claridad de cómo hablan y cómo conversan primero pueden duplicar funciones y eventualmente también dejar vacíos que no sería lo ideal y lo digo porque ya se están trabajando varias realicitaciones viales tal Cachillanes la primera está realicitada tiene también todo el tema de la ruta 78 Santiago San Antonio entonces cuál es el si efectivamente concesiones MOP va a establecer aportes para desarrollo país que era parte del diseño original y también si no zanjamos esto para mí es súper complicado como parlamentaria empezar a conversar de eventuales modificaciones a la ley FOINSA porque yo sé que ya hay algunas observaciones hay algunas ideas también lo planteó en algún minuto el propio ministerio de obras públicas pero creo que es importante tener claridad anterior para ver eventuales modificaciones porque si se hablara por ejemplo del estado como aval yo tengo algunas dudas respecto a la constitucionalidad pero si no fuera eso también porque el estado de qué va a ser aval y cuáles son los riesgos que esa decisión implica yo respecto a las líneas que nos han presentado a recibir que me parece que es acotado que está bien no tengo problema con eso pero creo que a nivel de institucionalidad no está resuelto bien resuelto las funciones el rol y dónde entra ministerio de obras públicas dirección general de concesiones dónde entra desarrollo país qué rol vamos a cumplir nosotros respecto a la a ver cómo funciona la actual ley y si efectivamente requiere modificaciones entonces yo la invitación es creo que tenemos que seguir en este ejercicio de conversación porque porque si no claro vamos a sacar una desagradora son proyectos que tienen sentido el tema de los barricíricos viviendo integral pero no todavía no logro lo que es importante entender si efectivamente lo que está haciendo desarrollo país es coherente con lo que inspiró la ley y si no lo es las cosas pueden cambiar qué lo hizo cambiar y por qué no es tan importante si mi preocupación es que a veces aparece como que hubiera una duplicación de funciones entonces creo que eso tiene que estar más claro si nos pueden ayudar a resolverlo creo que es importante y en ministerio de obras públicas presidenta yo creo que Néstor tiene que tener un rol mucho más activo también en el trabajo de esta comisión porque no tenemos muchas leyes pero yo estoy segura que va a llegar una ley de modificación del POINSA entonces yo prefiero decirlo antes no estoy disponible si no tenemos toda esta claridad respecto de cómo va a funcionar muchas gracias presidente gracias senadora órdenes saludamos al senador Guille que se sumó yo les propongo lo siguiente de separar en el fondo las respuestas en dos o ya porque pero ahí verá la presidenta en el fondo uno la respuesta más específica respecto a las preguntas más de los proyectos en donde está la pregunta del senador Durresti la pregunta de la senadora Carmen Gloria Aravena y luego la discusión más de fondo que es lo que planteaba de alguna manera ambas senadoras y no sé si para eso es importante la segunda presentación que es un poco la segunda parte de la conversación entonces les sugiero para 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 mejor solución o para mejor conversación que primero contestemos contesten las preguntas respecto a las obras en específico y luego seguimos con la parte de la la segunda parte de la presentación una conversación más de fondo respecto al funcionamiento de la institución Presidenta o Patricio ustedes verán totalmente de acuerdo con la propuesta suya Presidenta en cuanto a separar la presentación y la conversación para que sea más ordenada y podamos tener un mejor entendimiento en cuanto al detalle de las obras le pediría a Patricio que contestara perfecto respecto al proyecto de Valdivia el proyecto Valdivia ingresó como una iniciativa privada y fue declarada de interés público por el Ministerio de Obras Públicas la única forma que nosotros nos podamos hacer de un proyecto de ese tipo que está en la cartera de concesiones es que a través del plan quinquenal la dirección de concesiones nos entregue parte de esa cartera y lo que ha ocurrido hasta el día de hoy es que no se ha entregado ningún proyecto y esto se mantiene en la dirección de concesiones por lo tanto nosotros no tenemos visibilidad sobre lo que está ocurriendo con ese proyecto pero sí hemos escuchado cierto ruido en el mercado de aquí que no nos podemos acercar proyectos con el ejército para serles franco no hemos tenido contacto con el ejército y aquí quizás hay algo filosófico detrás nosotros en Chile no tenemos una entidad como si la tiene en Estados Unidos que administra como lo tiene Canadá que administran los bienes inmobiliarios del Estado y que hacen optimización de esos bienes inmobiliarios y que asignan oficinas y que remodelan y que cuidan el patrimonio del Estado sino que cada servicio es encargado de cuidar ese patrimonio y ese cuidado lo hacen con un celo enorme es como perder un terreno por parte de un servicio público es algo bastante grave normalmente por lo tanto cuando uno propone un servicio público comprar que es la forma más limpia que puede tener el desarrollo país de adquirir la propiedad de un terreno fiscal lo que ocurre normalmente es que el desarrollo país tiene un aumento de capital para la compra de ese terreno compra el terreno al servicio público el servicio público lo recibe como otros ingresos dentro de su presupuesto y al mes siguiente obviamente su presupuesto sufre un ajuste por ese ingreso adicional por lo tanto no es capaz de capitalizar esos recursos para invertirlos en otros proyectos y es lo que le pasa a EFE por lo tanto el interés de que nosotros adquiramos proyectos por parte de EFE es bastante bajo porque hoy día EFE sí puede arrendarlos y obtener ingresos para apoyar su operación de transporte pero si nosotros se lo compramos esos recursos se ven reducidos de su presupuesto por lo tanto no es capaz de ayudar a su gestión lo que quiero decir es que el Estado o los servicios públicos no tienen ningún incentivo hoy día real para que nosotros compremos terreno y hagamos un uso tratemos de hacer un uso eficiente de aquello sin perjuicio de lo cual trabajando con el Servio ellos han estado dispuestos a entrar en esta dinámica porque ven efectivamente que a través de esta herramienta somos capaces de darle un valor agregado a todos los chilenos a través de su servicio pero el beneficio para el Servio no es un beneficio financiero en ningún caso que nosotros le compremos los terrenos transporte público en Santiago efectivamente ingresamos este proyecto de transporte público a solicitud del Ministerio de Transporte no es un no es un proyecto que nosotros hayamos desarrollado como línea de proyectos pero sí hemos estado investigando la posibilidad de participación en la electromovilidad de transporte en capitales regionales poder ser una herramienta para llevar buses eléctricos a la a la región lamentablemente en general todos estos proyectos vienen con un paquete de subsidios bastante grande y nosotros como debemos ser rentables debemos tener una equidad competitiva con los privados en nuestra ley cuando los proyectos traen muchos subsidios nos hace muy engorroso poder operar y en general hemos ido descartando ese tipo de proyectos por las dificultades que nos pone la ley en el entrar y hace sentido porque todo lo que dice nuestra ley va orientado a la rentabilidad privada por lo tanto si ingresamos un subsidio inmediatamente estamos compitiendo de una forma desneada con respecto a las otras preguntas Isla Cautín efectivamente ese es uno de los tres proyectos que está sobre todo el de vivienda porque la Isla Cautín se va a dividir en distintas zonas zonas para servicios públicos zonas para vivienda hoy día estamos en conversaciones para el para el tema de vivienda si el Ministerio de Vivienda nos ha propuesto la última semana poder partir con el proyecto que tenemos en red como primer proyecto dejando los proyectos que son de Temuco y de y de y de cerrillos para una segunda etapa por lo tanto eso está en plena negociación hoy día estamos hoy día mismo tenemos reunión con ellos para mostrarles el modelo de negocio que estamos planeando para Renca pero nosotros estando eso ya urbanizado me ha ido a Temuco como periodo bastante obvia pero no sabemos si eso ya está urbanizado está ya en un grado que es posible invertir ya obviamente hay que desarrollar la vialidad lo que está guillado y todas las cosas que son previas a poder realizar un proyecto de este tipo bueno lo de EFE ya lo lo explicábamos no hay incentivos para servicios públicos de entrar y son con respecto a los presupuestos y las líneas de presupuestos la pregunta de la senadora ordenes efectivamente en el plan quinquenal detallado que es un documento estratégico para nosotros por eso no es la idea poder hay ribetes estratégicos de rentabilidad de competencia hay estudios que se hicieron para algunos de estos proyectos que es importante que ustedes lo puedan revisar a través del documento que remitimos pero les pedimos la reserva porque precisamente son temas estratégicos de la empresa que obviamente nos ponen en una posición frente a los privados de abrir absolutamente todas las cosas en las cuales hemos invertido recursos y tienen cierta reserva obviamente si estos proyectos se aprueban hay un mecanismo de hacer público toda esta información pero en su debido momento que está contemplado en la ley y eso va a ser así para tener la transparencia de este proyecto pero hacerlo anticipadamente puede traernos problemas de competencia y también de información eso es fundamentalmente y lo que pregunta también la señora la senadora está en diseño lo único que está haciendo un diseño de prefactibilidad lo de la fibra óptica la única proyecto que tiene presupuesto hoy día es el de los terminales del plan Santiago lo que estamos haciendo ahora es solicitar presupuesto para el próximo año dado que nosotros ejecutamos proyectos a través de asociación público-privada la idea de muchas de estas concesiones es poder contratar el diseño construcción y administración de las obras como una concesión todo en un paquete por lo tanto no entraríamos en esas etapas diferenciadas como lo hace el Ministerio de Obras Públicas factibilidad de prefactividad diseño construcción y sobre las carreteras que van a ser traspasadas a desarrollo país la ley en su artículo el segundo transitorio explica que tiene cinco años desde la creación de la empresa ya tiene un año y medio la empresa el Ministerio de Obras Públicas con el Ministerio de Hacienda de manera conjunta a través de un decreto de poder traspasar estas estas autopistas son todas las rutas y carreteras que estaban vigentes a la fecha de la creación de la ley y a través del plan de la recuesta del ranking quenal de este año no tuvimos información con respecto a eso en ese documento así que no tenemos mayor información de cuándo o qué carretera se hizo un intento en la primera licitación de Talcachillán lo cual fue observado por la funcionuría y no se pudo realizar eso es con respecto a la pregunta muchas gracias yo le sugeriría a la presidenta que entremos rápidamente en la segunda parte con la presentación y entonces también recogiendo en la presentación las respuestas a las a las senadoras y después podemos entrar en una segunda etapa de preguntas si les parece perfecto la presentación la presentación si la pudieran subir ya en términos de introducción un poco decirles que nosotros hemos establecido una mesa de trabajo con el MOP para ir viendo en detalle cuáles son los pasos a seguir en una traspaso en traspaso de una concesión y poder ir viendo los lomos de toro que habría o los hoyos que habría y queremos en esto que se les va a plantear más adelante recoger algunas de las inquietudes que hemos recibido de parte del MOP de parte de concesionarios de parte de bancos hemos conversado con todos los involucrados y hoy día hemos recopilado aquí las cosas más importantes ¿ya? sin perjuicio de ello hay una serie de cosas que son operativas pero como les digo las estamos trabajando con el MOP y esperamos muchas de ellas resolverlas por temas que no sean modificación de ley ni ajuste de la ley ¿ya? los ajustes de ley que hoy día vemos más necesarios más importantes son los agrupamos en tres ¿ya? el primero es dejar la fortaleza legal que el decreto 900 tiene a la misma altura de las condiciones legales que nuestra ley tiene en la actualidad nuestra ley tiene una diferencia excluye ciertos capítulos del decreto 900 que a nuestro entender harían más débil en cuanto a sus aspectos legales la concesión por desarrollo país ¿ya? en segundo lugar hay algunas observaciones que no tienen relación con el decreto 900 que si creemos importante también incluir aquí en la ley y en tercer lugar el otro grupo serían algunas leyes adicionales que tendrían que ajustarse con el objeto hacerlas consistentes con las modificaciones que estaríamos haciendo en el primer grupo ¿ya? esos son los tres ejes básicos que queremos plantearles ahora en detalle y Pato se los va a ir explicando uno por uno Bueno con respecto a lo que tiene que ver con la homologación del título de las concesiones que da Desarrollo País versus el decreto 900 los puntos fundamentales son los siguientes primero en la ley de Desarrollo País se excluye expresamente el poder utilizar el artículo 21 del decreto 900 que tiene que ver con la agenda especial de concesiones y es algo que en las conversaciones que se han realizado con la industria quizás el tema fundamental que requieren para poder participar en concesiones de desarrollo con respecto a ese mismo punto también la ley pone ciertas condiciones para que el acreedor de la prenda pueda hacerse de una concesión en caso de ejecutar el decreto 900 no las tiene y aquí le exige al concesionario cumplir ciertas calidades ciertas categorías bastante más altas que por ejemplo en el caso en el caso no lo quiera pero que un banco tuviese que hacerse una concesión por la insolvencia del concesionario que tiene la prenda sobre esta en el caso de nuestra ley sería bastante difícil que pudiera hacerlo el banco porque tendría que tener un giro único y tendría que tener la misma categoría que tienen los otros concesionarios para poder participar de la concesión hay otro tema que yo creo que fundamentalmente es un tema de reducción se permite hacer convenios para el desarrollo y para la estructuración así que asignación y ejecución de contratos de concesión con otros servicios públicos pero no se pone al banco entonces es necesario también poder realizar este tipo de proyectos con el banco tercer punto también cuando se se menciona que desarrollo país usa el decreto novecientos en ninguna parte de la ley se dice que el desarrollo país asuma el rol del ministerio de obras públicas en el decreto novecientos que se nombra o de la dirección de concesiones que se nombra en el decreto novecientos entonces puede darse para confusiones de qué rol asume el desarrollo del país dentro del decreto novecientos tanto lo que se necesita aclarar ese punto no está claro las adecuaciones del contrato de concesión si uno necesita por ejemplo en una comunidad aislada poner una pasarela en una autopista con nosotros dueños seamos nosotros una concesión si nosotros queremos llegar a poder realizar una obra adicional o una adecuación al contrato tenemos que calificar la ley dice de imprescindible y es muy difícil calificar algo de imprescindible o no imprescindible obviamente una pasarela no es algo imprescindible una persona puede caminar cincuenta kilómetros o ir diez kilómetros pasar por otra pasarela entonces ese tipo de cosas es importante precisarlas porque una necesidad por ejemplo una pasarela puede ser algo que se obstaculice con esto y puede incluso llegar a judicializarse porque que entiende una persona de lo que es imprescindible después se le exigen a desarrollo de la ley ciertas condiciones de porcentajes en el despaso de las empresas dueñas de las concesionarias que son bastante más exigentes que el decreto no decían ejemplo durante la construcción la concesionaria debe pedir el permiso para transferir sobre el cincuenta por ciento si quiere transferir el cincuenta y un por ciento tiene que pedir permiso a MOP desarrollo país si la concesionaria en cualquier momento quiere transferir parte de su propiedad tiene que solicitar la autorización de desarrollo país pero sobre el quince por ciento creemos que eso disminuye la competitividad de desarrollo país esas son las observaciones con respecto estoy tratando de ir rápido para dejar tiempo para la conversación esas son las observaciones con el régimen del decreto no es cierto otras observaciones generales a la ley tienen que ver con la exigencia de obtención de utilidades anuales eso definitivamente pone inquietos a nuestros directores que son responsables de los resultados de nuestra empresa y cualquier persona que conoce el mundo de la infraestructura todos saben que el ciclo y vida es un proyecto muy largo y los primeros años son de inversión y no se obtienen pero la ley exige que las utilidades sean año a año anuales y eso es algo que es importante mantener en el tema de obtener utilidades pero ser un poco más preciso en la exigencia que le hacemos a los directores política de peajes la ley también excluye del mismo decreto 900 lo que se dejó en ese en ese cuerpo con respecto a la fijación o la confección de una política nacional de peajes no se no se explicita la forma en que desarrollo de país fijaría peajes o quién fijaría los peajes de las organizaciones que están en manos de desarrollo de país pero creo que tenemos que es un tema donde debe haber una coordinación y debe haber algún tipo de de mecanismo un poco más formal aporte de patrimonio estos son temas bien de fondo de la ley la ley implica o sea dice explícitamente que se le entregarán como aportes de capital estas rutas y carreteras pero no define el título y los bienes nacionales de su público no se pueden aportar propiedad entonces es bien importante definir el título en el cual se entregan los bienes nacionales de su público la ley del metro es bien clara en cómo se le entregan los bienes nacionales de su público al metro y a los que ha funcionado durante muchos años aquí falta esa claridad y los bienes y la forma en que se entregan los bienes fiscales que también existen dentro del ámbito de las concesiones y otros textos normativos fuera de la ley propia del fondo son con respecto también al decreto novecientos la ley de prendas sin desplazamiento el decreto novecientos tiene cierto tratamiento especial de estas prendas que se constituyen a partir de las concesiones que sería ideal poder homologar a las concesiones del desarrollo país y en la ley general de banco también no se homologan las condiciones de financiamiento y es lo más probable que resulten que los bancos van a requerir mayores provisiones para poder entregar financiamiento a nuestros concesionarios y creemos que sería bueno igual ese punto a las concesiones de desierto esas son fundamentalmente las observaciones que hemos levantado en esto el core de las observaciones que se han levantado en el devenir de este año y medio teniendo las conversaciones con la industria y viendo nuestra ley versus la ley de concesiones de la dirección general eso sería perdón muchísimas gracias no sé si Luz algún comentario adicional respecto a las preguntas de las senadoras a ver creo que es mejor que vayamos a las preguntas y ahí a provecho de responder van a salir seguramente las cosas adicionales que yo quería comentar pero prefiero en pos del tiempo que tengamos más espacio para la discusión avanzar con las preguntas senadora Aravena y probablemente senadora Ordenes voy a ser bien precisa primero agradecerles porque fueron bastante claros en los problemas que tienen entonces a mí me da la impresión que la ley en su origen tuvo una muy buena un muy buen propósito y todavía creo que es muy necesario digamos la labor que ustedes pueden desarrollar pero en el camino lamentablemente como se dice en el campo hay que arreglar la carga y finalmente ustedes se encontraron con muchas normativas que les genera la igualdad de condiciones respecto de no sé si se acusa bien no existe y de alguna manera hay muchas trabas que hoy día les impiden el desarrollo pleno de esta institucionalidad y requieren cambios digamos de ley claramente y por lo tanto lo que yo esperaría primero es tal como dijo Jimena que estuviera este tema hay que discutirlo y aquí ahora o sea digamos tiene que estar el ejecutivo porque no todo es de o sea nosotros podríamos presentar y lo más probable que ustedes tienen clarísimo hasta lo que hay que presentar para mejorar la ley pero se requiere el apoyo del ejecutivo en esto el patrocinio entonces si nosotros creamos una institucionalidad y le cortamos los pies en las manos es muy difícil se le está pidiendo una utilidad que ninguna empresa en la historia tiene los primeros años hay un montón de temas desde el punto de vista financiero entonces al final del día el objetivo para el cual fue creado es muy difícil cumplir y ustedes están como buscando caminos por el lado están siendo como súper creativos para tratar de a pesar de todas estas trabas tratar de hacer algo entonces yo creo que como senadores de la comisión de obras públicas y en ese sentido liderados por nuestra presidenta es que nosotros nos pongamos a disposición de esta institucionalidad que fue creada en el gobierno anterior que a mí personalmente me parece que es una muy buena idea pero hay que darle las herramientas para que pueda ejercer su labor así como está ninguna posibilidad muchas gracias gracias senadora órdenes perdón senadora aravena como que me fui al futuro gracias senadora aravena senadora órdenes muchas gracias presidenta yo quiero insistir a mí mi preocupación yo creo que FOINSA efectivamente tiene un tremendo propósito pero el tema es que cuando es importante que lo hablemos aparece lo que no puede ocurrir es que terminemos tratando de homologar lo que es una empresa FOINSA con concesiones del MOB porque lo tienen que cumplir funciones diferentes acá la idea era efectivamente tener una gran mirada concesiones se van traspasando a este a este fondo hoy día lo que es una empresa que es desarrollo país pero yo no veo que eso esté ocurriendo entonces veo con yo lo examinaría más no puede ocurrir que tengamos un servicio de vialidad fuerte después creemos una empresa donde el 99% es del MOB el 1% es de Corfo para que haga lo mismo entonces yo creo que es importante que esa diferenciación y por eso para mí es tan importante el rol que cumple cada una que las modificaciones que se proponen tocamos el decreto 900 que es ley de concesiones tocamos la ley 21.082 que crea el FOINSA entonces evidentemente a nivel legislativo hablan pero hoy día la operativa o sea como vamos a operativizar esto yo sé que esto está empezando pero pero no veo que esté orientado a cumplir el propósito entonces creo que eso es parte de una conversación en este ejercicio ese debate por eso me parece tan importante que el Ministerio de Obras Públicas esté acá porque concesiones funciona ahí y el 99% de esta empresa depende de le pertenece al MOP entonces un rol en esto es relevante el MOP además nos ha dicho antes que al menos yo lo hablé en su minuto con el también con 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 el ministro anterior lo hablaba con los dos ministros ellos el Ministerio además te lo han dicho hoy día está trabajando en propuestas las modificaciones pero tenemos que tener súper claro cuál es la orientación al final del día porque si no no va a tener este sentido estratégico que fue el sentido original del de crear el FOINSA como sociedad anónima eso Presidenta muchas gracias Senador Durresti Presidenta a mí me tocó estar en la Comisión de Obras Públicas en la tramitación de este proyecto en la en la génesis del del origen del del fondo de infraestructura y la verdad es que lo que escucho ahora me 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 sorprende un poco las las distintas iniciativas que ustedes están planteando de de modificaciones y el del a través del decreto novecientos del mod las las prendas especiales con concesiones y yo creo que es importante echar a andar la empresa echar a andar esta esta iniciativa que precisamente como empresa de desarrollo país eh eh tenía unos objetivos yo creo que hay que buscar una cartera hacer cartera de de proyectos mi mi modesta opinión es que ustedes están planteando esto como una como una empresa eh como decía un poco Jimena prácticamente una unidad más del 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 Ministerio de Obras Públicas yo creo que no están por ahí la 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 observaciones si algo que nosotros eh pusimos en 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 la discusión de este proyecto era era eh una eh mirada proyectos con equidad territorial que ustedes sean un instrumento efectivamente a lo largo del país para generar y detonar eh 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 negocios eh apalancar proyectos que el Ministerio de Obras Públicas eh o Vialidad u otros u otros eh servicios públicos no eran capaces de liderar y por eso tienen una flexibilidad desde el punto de vista normativo una flexibilidad también del del directorio yo revisaba el directorio no sé si me corrige la 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 presidenta pero don Sergio Merino renunció eh sería importante eh tener una 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 visión y una articulación en la Comisión de Obras Públicas ustedes van a encontrar aquí un una serie de aliados de 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 para la para el objetivo este fue un proyecto que si mal no recuerdo fue votado unánimemente gozan de buena de buena de de buen respaldo digamos de de buenas ideas de 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 la idea de apoyar pero creo creo que hace falta más eh articulaciones efectivamente cuáles son sus objetivos y yo ahí por eso le le pediría presidenta a Luz eh quien me repasara o pudiéramos repasar quiénes son los 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 directores porque tal vez sería importante ENA en algún momento hacer una reunión también con el directorio de 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 poder digamos y y con el ministro de Obras Públicas lo decía bien Jimena como este es un instrumento de trabajo es un es una palanca de desarrollo con sitios heriazo con fibra óptica yo 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 en eso no 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 soy grandilocuente de decir mire veinte mil cosas que me gustaría no seamos entre o cuatro temas recuerdo por ejemplo solo como un tema particular a mí no me gusta que en en el tema de ferrocarriles se esté pensando en los terrenos baldíos los terrenos que no se están ocupando precisamente nosotros en la norma establecimos que era un instrumento fundamental para apalancar gestiones con ferrocarriles que ustedes no se conviertan en una suerte de de inmobiliaria de inmobiliaria de terrenos que el mejor de los negocios terrenos baldíos de del ejército o de ferrocarril o de no sé qué ministerio y ustedes los gestionan bueno eso es una inmobiliaria esto es una empresa una empresa que apalanque por ejemplo en el tema de ferrocarriles hoy día se ha hablado eh está ahí el el directorio de ferrocarriles están desarrollando una serie de trenes de cercanía un montón de elementos fundamentales me gustaría que ustedes por ejemplo dialogaran mucho más con ferrocarriles para apalancar eso en qué ferrocarriles no escapar por su normativa por su endeudamiento como ustedes apalancan trenes de cercanía en el caso del tren a Melipilla o otros proyectos como ayudamos en la infraestructura para sacar la producción de de San Antonio eh y y y Valparaíso con un sistema ferroviario de de carga por ejemplo eh trenes de cercanía en el Gran Concepción seguir apalancando eso en en Coquimbo la Serena entonces eh yo yo creo eh eh presidenta de la comisión Aena y por su intermedio a a Luz como presidenta del directorio que que creo que hay que me me quedo con la idea que que Jimena señalaba de de articular un mejor eh trabajo yo tampoco estoy disponible para para modificaciones legales si no he visto funcionar a la empresa y y y lo concreto Ena me gustaría que la la presidenta Luz Graniel no no ratificar a quiénes son los directores eh quiénes son los directores de la empresa a mí no me gustó el una rotación nada personal Patricio pero partió un 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 director ejecutivo un secretario ejecutivo nos nos comunicamos con él varias veces luego cambió lo lo digo que también es importante que no exista tanta rotación porque aquí hay que formar capital hay que formar en el proyecto hay que formar eh diálogo pero mi mi opinión es centrarse en dos o tres temas sobre los cuales se puedan sacar ferrocarriles barrios cívico y fibra óptica no sé estoy pensando un un elemento y sobre eso y sobre ello y y poner a todos los actores a a caminar detrás de 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 esa de ese propósito Gracias senador de Uresti eh presidenta Luz Gracias presidenta a ver voy a tratar primero de explicar lo que es mi entender del objetivo de esta ley y por lo tanto el mandato que nosotros como directorio hemos recibido para hacerme esta idea no solo me he leído la ley por supuesto eh y he conversado con distintos actores de de la industria también he tenido la oportunidad de conversar con personas que estuvieron en la tramitación eh con el ministro que participó en el inicio eh con gente del CPI con los expresidentes Lagos y expresidentes Frey o sea hemos tenido una ronda conversación bastante amplia para entender un poco cuál era el objetivo y a mi entender yo el resumen que hago es que nosotros tenemos dos ejes un primer eje que son las rutas y carreteras que estaban concesionadas en ese momento y el y en otro eje el desarrollo de infraestructura futura lo que se buscaba es que los excedentes que generaran las relicitaciones de estas rutas y carreteras fueran un aporte de patrimonio para el desarrollo de futura infraestructura ¿Ya? Ahora para poder recibir esas rutas y carreteras eh se da un plazo de cinco años y ahí se nos traspasa lo que no significa que en el plazo de cinco años nosotros las vamos a relicitar porque cada una tiene vencimientos distintos y las vamos a ir relicitando en la medida que vayan venciendo por lo tanto aunque nosotros tuviéramos hoy día el total de las carreteras no estaríamos generando eh el el patrimonio que se busca tener para desarrollar nuevos proyectos eh en distintos ámbitos de lo que es la infraestructura por lo tanto el tema de la equidad territorial y el desarrollo de proyectos en el resto del país nosotros lo entendemos y no solo lo entendemos lo compartimos como directorio pero también eh les pido que entendamos que nosotros no podemos hoy día salir a desarrollar proyectos muy grandes en cuanto a su requerimiento de fondos hasta que no tengamos el patrimonio que las relicitaciones de las futuras concesiones que no las futuras de las actuales pero en las futuras relicitaciones que nosotros eh recibamos y logremos generar esos fondos ya ahora en ese sentido es que hemos visto cuáles son los impedimentos que hoy día tendría la ley si a nosotros nos traspasan una concesión eh el impedimento que tenemos para relicitarlo generando interés de las concesionarias del mercado financiero y qué sé yo y ahí es donde vemos que nuestra ley no tiene la misma fortaleza legal que tiene hoy día el decreto novecientos por lo ten por lo tanto imagínense que nos traspasan no sé tal cachillán pero yo no nosotros no vamos a poder relicitar después el vencimiento porque somos mucho más débil legalmente que el decreto novecientos y por eso es que creemos importante que en este intertanto eh en este plazo de cinco años y en eso a mí me parece que la ley fue súper oportuna en definir un plazo habría sido muy complicado que se hubiera dicho en el plazo de seis meses se traspasa todo porque se requiere un periodo para ir viendo cuáles son los ajustes que hay que hacer de manera que el mercado que el que el área de las concesiones y el área pública privada en el país se pueda seguir desarrollando ya y ahí es donde hemos identificado estas distintas eh desigualdades que hay entre el decreto novecientos y nuestra ley eh nosotros no tenemos como ámbito de acción eh competir con vialidad en el MOP ya nuestro ámbito de acción está más en en la parte de las concesiones relacionadas con el MOP y si también estamos trabajando en qué parte haríamos nosotros y qué parte sigue haciendo el MOP la dirección de concesiones sigue cumpliendo eh en un régimen ya más de normalidad funciones súper importantes que es la administración del día a día de todas estas carreteras nosotros ese rol no lo tenemos no lo tendríamos eh en en el futuro eh una pequeña aclaración nosotros nuestra empresa no es noventa y nueve por ciento del MOP es cincuenta o cuarenta y nueve MOP cuarenta y nueve de Hacienda y el uno de Corfo así que el MOP es un es un ente claramente es con el que nos relacionamos para los planes quinquenales y todo pero Hacienda también dice mucho respecto de nosotros ya eh el directorio que el senador Turresti me pedía le voy a decir los nombres eh el el directorio está conformado por cinco miembros titulares tres de los cuales se nombran a través del sistema de ADP y se propone una dena al presidente y dos directamente por el presidente de la república a través del sistema de ADP se establecen distintos perfiles profesionales un ingeniero un abogado y un economista las personas que hoy día ocupan estos lugares son Rodrigo Azúcar, Patricio Rojas y Arnaldo Gorsiglia y los dos miembros nombrados por el presidente de la república eh son Luis Hernán Paul como vicepresidente y yo como presidente al directorio adicionalmente hay cinco miembros suplentes que siguen el mismo carril de nominación y de perfiles que los titulares ya este directorio se conformó el 4 de enero del año pasado y si bien hubo un cambio de un director fue a la semana de habernos constituido por lo tanto el directorio ha sido estable desde que se creó el cambio que tuvimos fue en el en el gerente general ya que ahí es donde inicialmente era Juan Carlos Llobet que fue llamado a integrar el gabinete del presidente Piñera en junio del año pasado y nosotros como empresa queriendo mantener estándares de transparencia y de altos gobiernos corporativos que era uno de los objetivos que nos hemos planteado como directorio hicimos un proceso de hunting una empresa de head hunter hizo una selección y contratamos después gerente general a patricio rey ahora un último punto quizá es que yo tengo conciencia y nosotros somos una empresa pública somos una empresa del estado y desde ahí nosotros tenemos que generar bienestar para todos nuestros compatriotas el estado tiene la obligación de prestar servicio a todos nuestros ciudadanos y desde ahí es donde nosotros queremos cumplir nuestro rol y por eso en el intertanto de recibir estas concesiones y mientras no podamos seguir desarrollando una infraestructura no hemos definido estos proyectos y estos ejes de acción que van mucho más allá de ser un inmobiliaria lo que pasa que vemos que hay también en el estado muchos proyectos muchos sitios hoy día que están en desuso y creemos que podemos darle un uso que reporte desde nuestro rol de empresa pública que reporte en beneficio para los chilenos y chilenas y no que reporte en beneficio como una empresa inmobiliaria para generar la rentabilidad sólo al accionista nosotros tenemos un accionista que el estado pero también como empresa pública nuestro rol es prestarle servicio a todos los ciudadanos no sólo generar utilidades para nuestro accionista y eso es un tema que el directorio en su totalidad lo tiene incluido como un mandato que nos hemos dado nosotros mismos y lo tenemos incluido al momento de evaluar cada uno de los proyectos que nosotros revisamos vemos se está cumpliendo con el mandato de la ley estamos cumpliendo nuestro rol como empresa del estado de llegar a todos los chilenos y chilenas estamos dándole un servicio y creemos que el barrio cívico sí lo hace en los barrios cívicos de alguna manera van a dignificar al ciudadano de a pie que tiene que ir a hacer trámite por todas las calles de una ciudad buscando distintos timbres cómo nos hacen mucho mejor que esa persona pueda llegar a un solo edificio y lograr todos sus trámites en un par de horas y no ir tramitándolo por distintas cuadras de una ciudad eso es el rol de empresa a los chinos y desde ahí también está el tema de las viviendas que hemos ideado y que estamos desarrollando porque no sólo vemos que el estado va a tener una plusvalía en el terreno y va a poder generar utilidad que sí obviamente por mandato tenemos que hacerlo nosotros estamos obligados a tener utilidad pero también creemos que desde ahí nuestro rol de empresa pública es nuevamente estar al servicio de todos los chilenos y chiletas eso estoy dispuesta a contestar más preguntas si las tuviera muchas gracias presidenta nos queda poquito rato no sé si es que hay alguna consulta más de los comentarios de los colegas presidenta me permite secretaria por favor respecto del plan de negocios quinquenal que la tanto la presidenta de desarrollo país dijo que habían hecho llegar a la secretaría a la presidencia del senado es un mail perdón es un oficio que el senador de urresti pidió en hora de incidentes y que llegó no sé dirigido también a la comisión pero como era respuesta a un oficio de incidentes y venía con carácter de reservado porque así venía decía dado que porque tienen los lineamientos estratégicos de la empresa por lo que piden conservar el carácter de reservado nosotros lo reenviamos a la secretaría porque por ahí se tenía que canalizar y entiendo que el mismo 28 de agosto le llegó el mail al senador de urresti así que para compartirlo quizá el mismo desarrollo país tendría que enviarlo al como tiene carácter de reservado y yo no tengo acceso digamos formal a lo mejor usted mismo podrían reenviarlo a los miembros de la comisión salvo que me autorizaran porque a la comisión llegó por casualidad digamos no no porque fuéramos los destinatarios del de la respuesta eso pasó. Perfecto pero lo que gracias secretaria pero lo que podríamos hacer presidente si es que lo envían también en carácter de reservado a la a la secretaría y la secretaría se lo envía en carácter de reservado a cada uno de los miembros de la comisión y así se puede revisar en en detalle. Perfecto vamos a revisar también le vamos a pedir a María Elena que nos revise todos los procedimientos que nosotros tenemos que cumplir para enviar el anterior tuvimos que tomar un acuerdo directorio que se yo vamos a ver la formalidad para no caernos en eso y se los hacemos ya. Ya perfecto bueno muchísimas gracias a todos espero que estén todos muy bien así que y que se sigan cuidando y habiéndose cumplido el objeto de la sesión esta se levanta que estén muy bien chao. Gracias. 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 Gracias.